Acá la gente es mucho más conservadora y utilizan sus trajes tradicionales musulmanes Antibiótico Antibiótico Medicinal De verdad causa como esa impresión todavía ver a una mujer completamente tapada Es un churro Uy, esto es pura azúcar Si no viajas te pierdes esto Estar en una tienda turca Comiendo Como carne molida Claro Y pan de pizza delgadito Como dirían por allí, vinimos por plata y lo que conseguimos fue oro Buen día amigos y bienvenidos a un nuevo video, a una nueva aventura por Turquía Despertamos en la ciudad de Konya En el video anterior les mostramos nuestra llegada de noche a esta ciudad Y quería contarles que ya son 2.200 kilómetros los que hemos recorrido en este país Entre playas, montañas y maravillas Pero nos falta uno de los íconos de este país y lo que lo hace muy muy famoso Y es rumbo a donde vamos Por supuesto estamos hablando de Cappadocia Pero bueno, el hecho es que queríamos levantarnos tempranito hoy para continuar la ruta Porque nos faltan unos cuantos kilómetros Y Patagón comenzó con un sonido raro, como les dijimos en el video anterior Un rechinido Y fue la correa de alternador Que estaba floja Pensamos que estaba a punto de romperse Pero no fue así Entonces también nos dimos cuenta de que no teníamos una de repuesto Por lo cual vamos a salir a buscar una en esta ciudad Eso es bastante complejo Porque hasta el día de hoy no hemos encontrado ni un solo repuesto para Patagón Desde que estamos viajando por Turquía Entonces bueno, vamos a ver si no es una misión imposible Y realmente existe una correa Que yo creo que debe ser muy fácil Porque son prácticamente universales Ya tengo las medidas En la mañana saqué toda la foto de los números para llevársela Y decirle, esta es la correa que necesito Además de eso también queremos mostrarles esta ciudad que se ve bastante interesante O una parte de ella porque investigué muchísimo Y tiene una mezquita hermosa Algo bastante raro que no había visto nunca en mi vida Y por supuesto queremos mostrárselos Un dato interesante es que se considera la capital religiosa de Turquía Es una ciudad mucho más conservadora Y está llena de mezquitas por todas partes Caminando nos encontramos con esto Que no sabemos si es una iglesia o un museo Pero está muy bonito Y las paredes parecen de mármol Wow, sí, todo está bueno Sí, ¿verdad? Sí, lo diario, miren Qué lindo Miren las formas Qué lindo Yo creo que podemos entrar Está abierto No hay ningún cartel Dice horario de 9 a 6 de la tarde Pero hay un problema Jorge está en short Y lo más probable Bueno, ninguna iglesia me van a entrar en short Y sin la gorra Lo intentamos Dale Y si no, paso yo Parece un museo Más que una iglesia Hay unos cuadros Hechos como con cerámica Miren Con cerámicas chiquititas Hay poca gente Y acá adelante hay como un jardín Con agua ¡Mmm, qué bonito! Así es un museo Allí está el cartel que lo indica Hacia allá Por lo que entiendo es gratuito Porque no dice que hay que pagar entrada por ninguna parte Justo cuando iba a entrar Llegó un grupo de turistas turcos Y bueno, se llenó Porque chiquitito Mientras que Andelis estaba adentro Yo no pude entrar por el short Entonces me puse a investigar en internet De qué se trataba Es un museo en memoria A todos los mártires que murieron Durante la guerra de independencia de Turquía Incluso en sus paredes Se ven imágenes que van ilustrando esa guerra Y en la entrada Tienen unos cañones que pertenecieron a esa época Y justo al lado Hay un cementerio Que es bien grande Y hablando de la cantidad de mezquitas Que tiene esta ciudad Cuando colocas Konya en Google O en internet Te aparece esto que está acá Es una de las más hermosas Que he visto hasta ahora Y la postal de esta ciudad Es muy linda el color Un turquesa Con el dorado arriba Wow, es muy bonita Además tiene como una escritura en árabe Vamos a tratar de entrar Porque aquí hay una entradita Aunque no sé si pueda con esta ropa Ese es el tema Mi amor, no me dijeron nada No, estábamos esperando Que el señor le dijera No, es posible entrar con short Pero no, no Fue como que coloca el teléfono Porque hay un sensor Una cuestión de seguridad Y vimos que todo el mundo entró Nosotros también lo hicimos Y es gratuito Sí Bueno, este es el torniquete De acceso Que ya lo hemos visto mucho Mucho en Turquía De hecho En todos los centros comerciales Hay uno, ¿verdad mi amor? Sí, todos Hay que dejar los bolsos a un lado Y tú pasas por el otro Es por seguridad Sí, las cosas de metal No las puedes pasar Por los detectores Son como los de los aeropuertos Un tema de seguridad Donde se aglomera mucha gente Siempre hay un torniquete Bueno, acá tenemos hasta un letrerito Que dice Konya Qué bonita Jorge está paradito Esperando su turno Para poder tomarnos la foto Con el letrero Lo que más me gusta son los colores Utiliza mucho el turqués Aquí en esta ciudad Sí Y bueno Ese es uno de los colores favoritos De Jorge Se me pasaron Que la pila Y te corta hablando Definitivamente Eso de que sea La capital religiosa De Turquía Yo creo que sí es cierto Porque estamos notando Que a diferencia De otras ciudades Que hemos conocido En el país Acá la gente Es mucho más conservadora Y utilizan Sus trajes Tradicionales Musulmanes Las mujeres Casi todas Están tapadas Hoy es sábado Y parece que Muchas personas Asisten a los templos Porque esto Está lleno Para entrar Es necesario Colocarse Estas bolsitas En los zapatos Bueno, necesario No, obligatorio Todo el mundo Lo está haciendo Y al parecer No hay problema Que la gente Entre con short Jorge se está preparando Para entrar Vi gente que pasó Con short Así que lo más probable Es que se pueda Y me parece Interesante El lugar Para conocerlo Porque allá atrás Está la tumba De, ya les voy a dejar El nombre Mejor Ander Le dejé el nombre Por acá Porque no vamos a mencionar Pero fue uno De los supistas Más importantes Y bueno Acá se venía A leer el Corán Y al final De todo ese pasillo Está la tumba Es muy turístico Y hay demasiada gente De todo un poco He escuchado hasta Brasileros por ahí ¿En serio? Sí Bueno Acaban de entrar Unas chicas Que yo estaba esperando Que ellas lo hicieran Porque están Con una camiseta Igual que la mía Entraron Así que parece Que no hay problema Porque yo Por respeto No quería hacerlo Lo que pasa Es que hay lugares De estos Los musulmanes O islámicos Donde no pueden Tener los hombros Descubiertos O los tobillos Va a depender mucho Del código de vestimenta Que exijan En ese país Pero acá en Turquía Han sido bastante flexibles Son bastante flexibles Pasaron Así que vamos Queremos a poner Mis zapatitos Bueno Ahora me está ayudando Y vamos a entrar Aquí sí está lleno Mucha gente Miren la lámpara También es turquesa Está bien iluminado Primera vez que entro A un lugar así Claro Los zapatitos Es para no ensuciar La alfombra Porque todo el piso Está cubierto Con alfombra Miren A pesar de ser un museo Hay mucha gente Que está Como rezando Meditando Muchos Seguimos caminando Para seguir conociendo Este lugar Que está bien interesante Bueno Después de vivir Esa experiencia Allá dentro Lo estuvo bastante buena Estamos centrados Al lado de la fuente O donde la gente Viene a lavarse los pies También algunos toman agua Pero quiero contarles Un poquito De qué es Lo que visitamos De por qué el Medblana Quién era Rumi Y estuvimos leyendo en internet Porque todo lo tiene Google Y resulta que fue un poeta Erudito Teólogo Maestro Y filósofo islámico Demasiado importante De hecho Fue personaje célebre Del siglo XIII Como resumen Rumi fue uno de los maestros Más importantes Espirituales Del islam Nació en un lugar llamado Bajal Que actualmente Es Afganistán Y sus restos reposan Justamente acá En el lugar Que acabamos de visitar Actualmente Sigue siendo un lugar De peregrinación Para muchos seguidores Del sufismo Y por eso Es tan importante Para la ciudad de Konya De peregrinación De peregrinación Listo Volvimos con Patagón Después de esa caminata Y ahora sí Nos vamos a buscar El repuesto Porque hoy es sábado Y no sabemos Si las tiendas Trabajan hasta mediodía Estamos a 12 minutos De la calle De las casas de repuesto Eso me gusta Bastante de Turquía Que al igual que En unos países Como en Perú En Colombia Utilizan una calle Completa Para cada cosa Por ejemplo Quieres comprar textiles Te vas a esa calle Y consigues todo Lo que es textilería Si quieres repuestos Ahí está la calle Y lo repuesto Eso lo vamos a mostrar Mientras tanto Yo me voy a ir Entreteniendo una ruta Con esta mandarina Que se lo mostramos En un video anterior Acá en Turquía Son verdes No son naranjas Como nosotros Estamos acostumbrados Y son bien ácidas Me encantan A pesar de ser Una ciudad grande Con 2.3 millones De habitantes Se siente Muy tranquila Muy poca gente Muy poco tráfico O bueno Al menos En esta parte De la ciudad Estamos pasando Al lado del camión Que vende Bombonas De gas Y miren Esa chiquita Que tiene Formas Como flores Son bien turcas En la mayoría De los países Ese letrero Dice Stop Acá en Turquía Dice Dur Pero significa Lo mismo Por supuesto Pare Justo lo que les decíamos Miren acá Como está lleno Esto De venta De repuestos Todo de carros Autopart Se llaman acá O También se llaman Automotive Encuentra lo que busques Ojalá encontremos La correa Bueno y capaz Preguntemos por un par De repuestos Paz Difícil estacionar Así que uno acá Se acomoda como puede Nos paramos detrás De esta van Y Jorge Se fue caminando Hacia la tienda Que está en la esquina Porque vimos una imagen Que parece que venden Correas Primera tienda Que pregunté La encontré Lo que sí Es que es un poquito Más larga Porque yo necesitaba La 6.50 Y me vendieron Bueno la 8.50 Y me vendieron La 8.62 Es un poquito más larga Pero no pasa nada Porque estira un poquito El alternador Y ya está Lo que importante Son los dientes Que son cuatro Y además salió Muy barata Y es japonés Costó 5.40 euros O sea 200 liras Turcas Me pareció muy barato Me pareció bien Vamos a buscar Otro respuesta Porque si encontramos Esto probablemente Encontremos algo más Para nuestra sorpresa El día de hoy Correa nos está tratando Maravilloso Miren lo que tenemos acá No una Sino dos Compramos la válvula PCB Resulta que aquí sí existe Apenas la buscaron Encontró Sí No tengo la de metal Pero tengo una plástica Que le puede servir igual Y es la que estamos usando En realidad en el Patagón Y le dije ¿Qué? ¿Cuánto cuesta? 250 liras O sea 7 euros Dame dos Por cierto Andrés ¿Qué estás tomando? Un chai Que el muchacho De la tienda Me trajo hasta el Patagón O sea Tienen servicio Para el vehículo ¿Qué les parece? No Son una maravilla de personas Me dice Me acompañó El de la tienda Al lado Me acompañó Y dice No yo te ayudo Tranquilo Porque él habla inglés Con el poco que yo hablo Nos entendimos súper bien Consiguieron las piezas Y me dice Te invito un café O un chai ¿Quieres? Sí, dale Por supuesto que sí Y ahí está Andrés Toma su chai Y ya me van a traer el mismo Qué bruta Qué gente tan linda En Turquía Lo va a seguir diciendo Bueno El muchacho Que nos está vendiendo Los repuestos Nos dice Que si ya comimos Le dijimos Que todavía no Porque justo es mediodía Y nos dice Que tenemos que probar Algo típico Que Andrés Ya sabe el nombre En turco Y en español ¿Cómo es? Atlik emek Algo así es la pronunciación Pero la traducción literal Es pan de carne Dice que es típico Es muy parecido Al pide Que sería la pizza turca No, es una pizza turca En realidad Pero la sirven como largo En los restaurantes No sé acá Porque él lo pidió Él nos dijo Quieren probarle Nosotros Bueno Entonces dijo Vamos a esperar un poquito Y lo pidió Hizo de delivery Así es Ahora vamos a probar eso A ver qué tal Nos están invitando A pasar a comer Bueno amigos Cosas que pasan En viaje Si no viajas Te pierdes esto Estar en una tienda turca Comiendo ¿Qué les parece? Algo que me encanta Es la mesa Qué chiquitita Bajita Y además Miren los banquitos Demasiado lindo Bueno mi amor Muéstranos por favor Qué es lo que vamos a comer Esto es La pizza turca Sí, definitivamente Lo hacen como larga Y la cortan en trozos Hay cuatro Huele muy bien Acompañan con un ají Que debe ser bien picante Seguro Ese es el que me dieron En alguno de nuestros videos ¿Te acuerdas? Sí Y seguramente Nuestros seguidores Que lo vieron Saben de qué estamos hablando También colocan esto Que es como un pebro En la ensaladita Sí Y con salpitas Son unos dips Ajá Además Se acompaña con Airán Cuéntanos por favor Qué es el airán Porque mucha gente no sabe Bueno El airán Es un yogur Pero salado Ya nosotros Lo habíamos probado Macedonia del Norte Esta sería Nuestra segunda vez Y la verdad Que es bastante interesante Porque un yogur salado Es raro Sí Creo que en Tirana También nos comimos Unos giros O unos durum Con el airán Pero venía como artesanal A mí no me gustó tanto Eso es bien tradicional De Turquía Sí Y lo utilizan En varios países De los Balcanes Y también Acá Sí Exacto Bueno Vamos a probarlo A ver qué tal Esta es la mía Está pesado esto Sí Está calientito Huele bien Bien hecho Como carne molida Claro Y pan de pizza Delgadito Vamos a probar A ver qué tal Bueno pues resulta Que esta salsita Es de yogur Y tiene como especias Está muy rica También le preguntamos Al chico Que si esto se comía Con las manos Y dijo que sí Así tal cual Porque la macita Es bien delgadita Entonces lo colocamos Salsita O también puede ser Ensalada Está riquísimo Me gustó bastante Sí Está bueno Se hace como un rol Y yo le dije a Andrelis Que probara primero Esta salsa Porque por lo general Aquí las cosas Vienen con picante Y yo no soy muy tolerante Andrelis Mucho más que yo A mí me gusta Bueno Buen provecho mi amor Vamos a terminar De comer esto Y seguimos buscando repuestos Terminamos de comer Yo quedé llenísima Porque a pesar De que la macita Es bien delgada Tiene muchos Muchos trozos Venían seis En mi plato Y más la ensaladita Todo bueno El hecho es que ya nos vemos Levantamos Y el chico nos trae el té Y dice no 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 Primero tomense otra té Así que ya este sería el segundo Después de comer Acostumbran tomarse otro tecito Bueno estamos en Turquía Así que tenemos que adaptarnos A la cultura Y por supuesto que sí Tomar su respectivo chai Que son muy buenos por cierto Los tex acá en Turquía Luego de eso Vamos a ir a ver Si hay aceite mi amor Él me va a llevar A ver si hay aceite para Patagón Para Patagón Porque en Europa No es fácil conseguirlo Así que vamos a aprovechar Aquí en Turquía Y decimos que en Europa No es fácil conseguirlo No porque no venden aceite Porque obviamente Si lo venden Pero el número Que usa Patagón La viscosidad El 20W50 Solamente lo venden En Europa Para vehículos muy antiguos Y no es fácil encontrarlo Entonces ya nos pasó En Francia no había En Italia conseguimos una vez Y de resto Los Balcanes No existen Entonces ya sabemos Que a la vuelta Vamos a tener aceite Como dirían por allí Vinimos por plata Y lo que conseguimos Fue oro Encontramos todos Los repuestos para Patagón Y además el aceite Compramos 4 litros de aceite Por aproximadamente 20 euros Muy barato Aprovechamos Si aprovechamos Y dijimos Sabes que Dame dos 8 litros de aceite Porque estaba cada uno En 800 liras En realidad Del más caro Porque había Motul Había Shell El Shell costaba 550 Había Liqui Moli Que era un poquito más caro Pero entre como la gama media alta Este era uno de los mejores Y le dije Ya este está perfecto A la hora de pagar El muchacho que me acompañó Que fue el que estuvo con nosotros Durante todo este proceso Muy muy buena onda Se llama Kader Entonces bueno Me estaba ayudando un poquito A traducir todo lo que me decía El señor que vendía los aceites También conseguimos el filtro Y después que terminamos Le digo ya Me llevo estos dos Y me llevo el filtro Dice ya va Espera Estamos a negociar el precio Bueno Él se puso a negociar No 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 Por esto y esto No tienes que hacer una rebaja Porque estamos llevando Un montón de cosas Como si él fuese Que estésse comprando Fue demasiado gracioso Pero al final Logramos conseguir En vez de 800 750 por este 750 el otro aceite Y 300 por el filtro La verdad que me pareció Muy barato Cuando Jorge llegó Y dice 20 euros 4 litros de aceite Wow Creo que ha sido Uno de los más baratos Que hemos pagado Si porque en realidad Esto mismo lo vimos en Alemania Estaba en 35 40 Así que Bueno Que compramos Costó 40 43 No 46 Ah 46 5 litros de aceite Pero fue una buena compra Me siento satisfecho Además que fue una experiencia Todo esto de venir a comprar repuestos Por eso le digo Venía por plata Y conseguí oro Al final Vivimos una experiencia Que no esperábamos Fue todo muy 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 Orgánico Muy aleatorio Y me encanta eso Otra cosa también Es que Jorge le preguntó Al muchacho Cuánto le debíamos Por la comida Y nos dijo que no Bueno Le dijo Jorge Le dijo que no Que no Que él invitaba Insistimos Después yo no volví a preguntar Dijo no 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 Te gusto Y yo si Me encanta Y dijo bueno Yo invito No tienen que pagar nada Como dice Jorge Fue una sorpresa Todo esto Veníamos simplemente A comprar Esta correa Y terminamos Haciendo un montón Un montón de cosas Y hasta probando Comida típica De Konya Y no solo eso Cuando terminamos De hacer las compras Me dan esto Que está acá Y yo digo bueno Perfume para el vehículo Porque me dice Colonia Y yo digo ok Colonia para el vehículo No 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 Para ti Para mí Si es Colonia Para que te refresque Tienes que colocártela así Y yo bueno Perfecto Probemos Hago así Y de verdad Se siente como una minta En todo esto Que refresca Con el calor que hace Te colocas esto así Uff Se siente frito Todo el cuello Está buenísimo Que interesante Y además huele Huele rico Si A que huele Uff si Es como fresquita ¿Verdad? A mí me pareció Que olía como a A menta Si Como con citronela Ah pues Ah que para me sirva Para los mosquitos No hay mosquitos aquí No tenemos repelente Bueno pero va a ver Algún punto para ver Pues si Que locura Este día de compras En Turquía Que bonito viajar Y hacerlo con Patagón Porque gracias a él También todas estas cosas Son posibles Si bajáramos en avión Y como un turista convencional Te perderías bastante De esa parte Que pocos conocen Y mientras Jorge Compraba los aceites Se acerca el muchacho De la tienda Donde estábamos estacionados Y me regala Dos chocolates Son unas galletas De chocolate turca Que se ven muy buenas Y obviamente No puede ser un video Completo de Turquía Si no hay Un mercado O un bazar Acá tenemos A 20 minutos Solamente Caminando Uno que supuestamente Es bien grande Y está bastante interesante Así que ya vamos Llegamos al bazar Esto está totalmente diferente A lo que habíamos vivido Hasta ahora Lo primero que nos encontramos Es un señor Vendiendo pescado Dentro de un pan Está interesantísimo eso Si no acabaseno de comer Lo probaría Gracias Y para adentro Están las verdulerías Gente gritando Para que vengan a comprar Vamos a meternos para allá Mercado de hortalizas Frutas O verduras Aceitunas Como la busques Mira esto Eso es un queso Un queso Con moho por encima Está muy raro Muy raro Nunca lo había visto Antibiotic Medicinal Wow Nos dice que esto es Un queso medicinal Que rico No tiene sabor a hongo Ni nada No, no, no Para nada Pero es muy raro Miren como se le crea Ese hongo No sé la verdad Si es un hongo No sé Hay que investigar Un poco más Acerca de esto Pero está muy interesante Mira como lo tiene acá Es un queso bien maduro El sabor es fuerte Sí, es bastante fuerte Como un queso parmesano Tiene mala apariencia Pero no sabe mal No, pero nada Es grande Y lo van partiendo En pedacitos Oh, qué interesante eso Wow Es normal Sí Y obviamente Que tenía que ofrecernos Chai Dice que si queremos Tomar un té Le digo que tenemos Todo el día Tomando té Pero dice No, es típico turco Sí, claro Si lo conocemos Pasamos todo el día tomando Vayannos saludando No, no Eso es un chiste De verdad que sí Muy, muy buena persona Para allá adentro Hay más como A ver, quesos Y cosas así Ahí mira Aquí también hay queso De ese tomando Eso no lo habíamos visto En otra parte No Está bien raro eso Aceitunita Ah, pero esta es la parte Como cerrada Del bazar Pollito Más quesos Más quesos El queso se llama Yesin Pay Y cuesta 170 liras Me imagino que el kilo Hay que investigar un poco en internet Acerca de ese queso Porque además dice que es medicinal Claro Dice que tiene muchos probióticos Antibióticos Ah, antibióticos Sí Ah, bueno Pero capaz de también tenga probióticos Porque si está medio hosmoso Debe tener probióticos Acá muchos frutos secos Miren, dátiles Hay higo también ¿Y esto? ¿Qué será? Esto no tengo idea De qué será, mi amor Pero parece como un pan Sí, exacto Pasas Wow Hay de todo Acá tienen el higo Muy ricos los higos en Turquía Bueno, en la parte central del bazar Está como todo lo que es frutas Y verduras Algunas a los costados Y también en las queserías Fresas En el camino vimos muchas fresas Y estos tomates que son riquísimos Es increíble la variedad de quesos que hay acá De muchos tipos De aquel lado también Quesos más duros Más suaves Como con especias De todo Pasamos al lado de una pescadería Y miren la cantidad Que tienen Hay salmón De todo Un poco Y ellos están diciendo Que lo graben Me hablan a todos ¿Ok? Sí Gracias Gracias Wow, está demasiado fresco Y además de barato O sea, el salmón está en 200 lira Que equivale a 5 euros con 40 Demasiado barato Sí, es un paraíso para el salmón Miren esto Un pescadito acá ¿Cuál es su nombre? Falam 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 Ok, ok Y unas sardinitas Ok 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 Después vamos a hacer Que hace la traducción Ay, ok Treméngo salmón Treméngo salmón Y esto también es enorme Este pesca está acá Gol Sasan Sí Venezuela 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 Guaje ¿Sí? Ajá Kanchi Veneí Venezuela y Gotur ¿Vení? Veneí Venezuela y Gotur No, 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 no Ok ¿Ok? Ok No, no, no Esto es una voz loca Es de la manera Ellos hablan Ellos saben que no lo estamos entendiendo Pero ellos hablan Vamos a tener que hacer una traducción a ver qué decían. No estoy tirada. Pero bueno, estuvo interesante y además de barato, mi amor. Yo creo que deberíamos aprovechar de comer algo con salmón porque este va a ser el lugar. Sí, está demasiado barato y muy fresco. Y es muy curioso porque estuvimos en la costa del Mediterráneo y nunca vimos una pescadería como esta. Estamos acá en Coney ahora, en Anatolia Central, y hay más pescados. Pero pasa frecuentemente porque en los lugares de playa, obvio, se consigue mucha marisquería, se consigue mucho pescado. A veces es un poquito más caro, pero como que lo envían todo, lo mandan para las ciudades principales, las ciudades más grandes, y se escasea la costa. Entonces, aquí siempre hay. Bueno, para este lado, especies o especias Doner, que va, por supuesto que sí. Hay como unos churros más adelante. Mira, sí, mi amor, parecen unos churros. Ah, sí. ¿Qué será? ¿Baconado también? Sí, es como un churro relleno de pistachos. Tiene pistachos, pero todos lo hacen con eso. Ah, claro que son churros, mira. Sí, son churros. Son diferentes esos churros, son como muy grasositos. Vamos a probar los churritos. Bien, aquí están. Ajá, 75. Paz. Arran. Sán, 25. 15. 15. 15. Ok, ok, ok. Tulumba? Tulumba? Locma? Ok. Obeche Baklava? Ibo. Esta es? Obeche. Obeche. Gracias. Salir con Andrelis a estos lugares es como andar con un niño pequeño. Ella quiere probar todo, quiere saber qué es todo. Y lo bueno es que acá a los turcos les encanta contarlo y hablar, así que mi amor, ¿qué tienes en la mano? Por eso es que lo disfruto demasiado, porque como a ellos les gusta mucho interactuar, así sea que no nos intentamos, bueno, al menos vamos aprendiendo los nombres de algunas cosas. Este se llama como Hekla. Tranquilo que ya nos van a decir en los comentarios de este video. Veamos de qué se trata esto. Parece un churro con mucho aceite. Muchisísimo. O sea, saludable, cero. Uy, sí, tiene como un helado. Es un churro. Uy, es que por azúcar. Mucho azúcar, mucho aceite. Bueno, amigo, es como para probarlo, pero no para comer eso mucho. No, menos es que compramos uno solo, sí. Demasiado grasoso, pero vale la pena probarlo. La verdad es que sí es como un churro, pero que le colocan azúcar encima del azúcar, con un poquito de azúcar y cuando lo fríen le colocan más azúcar. Claro, nosotros estamos acostumbrados a que el churro lo fríen y luego le colocan azúcar arriba, pero este es como un azúcar derretida. Acá va, gotiendo. Tiene demasiado. Tío, wow, increíble. No sé si me lo vaya a comer todo. No, es demasiado dulce, verá que no está tan bueno. No, no me gustó este postre turco. Menos mal que muy cerca está esta fuente para lavarnos las manos después de tanta azúcar y además para llenar nuestra botella de agua. ¿Está fría? Eh, más o menos, pero es potable. Sí, es potable. Todas las personas están acá cargando sus botellas de agua. Por cierto. Al lado tenemos a una mujer que está vestida con el traje musulmán, el que es completo. Después les digo el nombre porque obviamente van a saber que estoy hablando de ella, pero es súper interesante porque ese es uno de los que me parece más fuerte. De verdad, causa como esa impresión todavía ver a una mujer completamente tapada. Ahora sí, ya que no están, aprovecho de contarles. Y ella tenía puesto el burka que es completamente tapado. No se le ven ni los ojos. Y a mí, como les decía, me causa todavía mucha impresión porque, wow, es demasiado fuerte. O sea, las manos con guantes, la cara, el cuerpo, todo de negro. Además, con el calor que hace, debe ser muy incómodo. Bueno, hay muchísimos tipos de vestimentas musulmanas como el hijab, que es el que utilizan comúnmente, el que vemos mucho incluso del lado de Europa. También existe el nica, el chador. Hay bastantes de ellos, pero como les digo, para mí el burka es el más fuerte. Sí, como es impresionante porque no estamos acostumbrados a verlo comúnmente en cualquier lugar. Así que ver a esas mujeres todas tapadas da impresión, pero para ellos es normal. Claro, hay muchas opiniones distintas sobre esto. Puede ser por elección, otros pensarán que es opresión hacia la mujer. Yo la verdad no me meto en eso porque en temas de política, es un canal de viajes, y temas política, religión y deportes lo que trae son problemas. ¿Por qué? Porque ahí se olvida la objetividad y siempre ponemos nuestros gustos y pensamientos o ideales por encima del resto creyendo que tenemos la razón. Entonces por eso lo mejor, ni política, ni deportes, ni religión en un canal de viajes. Además tampoco somos expertos en el tema, más bien nos encantaría aprender un poco más acerca de todo ese tema de la vestimenta musulmana. Así que si alguien lo sabe y conoce más, por favor déjenos un comentario. Nosotros nos encantaría hablar con un turco que hable muy bien español para preguntarle tantos dudos que nos gustaría conocer. Exacto, y no solamente en Turquía porque también podríamos aprenderlo en otro país musulmán para que nos expliquen todo. ¿Por qué lo usan? ¿A qué edad se utiliza? No sabemos nada. Aunque en internet está la información, no es lo mismo que alguien que lo vive te lo diga por experiencia. Otra cosa, por acá huele bastante a alcanfor. Si alguien no sabe para qué se usa eso, pues se mete en el clóset para que no hayan cucarachas. O humedad también. Siempre se usaba eso para las cucarachas. Miren, aquí están las pepitas. Entonces huele en todo alrededor el alcanfor. Hay unas esponjas naturales, bien grandes. ¿Esto? Mi amor, es una esponja. Ah, sí. Esas esponjas vegetales. Sí. No huele. Y lo de arriba creo que era manzanilla. Me parece, justamente sí, que es manzanilla. No, mi amor, creo que no es manzanilla. ¿No? La huele. Parece, pero no. No, no es. No es manzanilla, ¿verdad? No, no huele. Aunque está todo muy seco. Podría ser. Venden café turco, té. De todo un poquito. Hacia este lado hay otro tipo de bazar y es de ropa. Hay muchos trajes, muchos textiles. Y además está bonita la arquitectura acá. Las casitas. Miren, ropa bastante turca, musulmana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, estos son más elegantes. Parece como por una fiesta. Sí. Son bien formales. Capaz ella es la moda de otoño. Ah, también. Recordemos que ya no estamos en verano. Sí, porque se ve más gruesa la tela. Miren, los trajes. En este bazar ya la ropa es mucho más tradicional, mucho más conservadora. Y también hay muchos pañuelos. La cantidad que tienen. Allá al fondo también hay unos más largos. El color que se te ocurra, hay. La forma que se te ocurra, hay también. Todos estos son pañuelos para el cabello. Vienen para este lado. Es como un pasillo completo de pañuelos. Mi amor, ¿en algún país te va a tocar ponerte un pañuelo de esos? Sí, probablemente. Acá en Turquía no son muy exigentes con la vestimenta. No hay código de vestimenta específico para el turista, pero hay países que sí. Sí, sí. Igual le estaría muy interesante colocar, vestirse de esa manera y saber qué se siente. Claro, es una experiencia. Bueno, en Afganistán obviamente te va a tocar usarlo. En Irán probablemente también. En Pakistán, en Arabia Saudí. Son muchos los países que se utilizan. Que es obligatorio para el turista. Sí, para el turista también es necesario. Turquía yo creo que es un país mucho más... Abierto. Sí, más abierto y más tirando como para Europa. Sí, no, la verdad que acá son muy flexibles con todas esas cosas. Bueno, nos metemos por aquí a ver de dónde salimos. En esta parte venden muchas cosas de hierro e incluso hay uno acá que parece un budare para hacer arepas. Miren. Sería bueno. Son discos para cocinar, pero parece un budare. Tú necesitas uno, hace tiempo. Sí, pero no tan grande porque se no me entra en el patagón. Ah, verdad. No sé si ustedes lo sabían, pero esto es un traje de baño. Musulmán. Fíjense. Además la tela es un besa de secado rápido, pero totalmente tapado. Incluso el cabello, el cuello, todo, todo. Lo hemos visto en bastantes playas ese traje de baño, mi amor. Sí, lo usan las personas que son musulmanas. Yo en un principio cuando llegamos a Turquía pensé que no era posible bañarse con un traje de baño normal, que yo estoy acostumbrada, pero después me di cuenta que sí, que sí usan el bikini que es más pequeño y era totalmente normal. Pero como hablábamos anteriormente, en esta parte del país ya es más conservadora. En la costa hay muchísimos turistas y ya es otra Turquía, mucho más moderna. Claro, se ven los trajes de baño bikini, hasta en hilo dental también usan. Y bueno, hay europeas en toples, se ven ese tipo de cosas acá en un país musulmán. Pero en esta zona y de aquí en adelante por lo que nos han contado, ya todo se pone un poquito más estricto, más conservador, no ropa tan pequeña, ni bikinis. Como les comentamos anteriormente, en Turquía todo tiene un orden y es que cada calle está dedicada a la venta de una cosa en particular. Por ejemplo, esta es de ferreterías, muchas. Miren, todo esto que está acá son ferreterías y nosotros justamente andamos buscando un tubo para el agua de Patagón. Entonces vamos a ver si de casualidad por acá lo encontramos. Es un tubo para las aguas grises. Vamos a preguntarle al que es eso. Seguro que sí. Un tubo de agua de Patagón para la mamá. Un mini vendedor. Sí, sí sabe, sí sabe. Ah, nos mostró uno pero no es de plástico. No, esa es la canilla. Claro, esa es la canilla. Entonces necesitamos el de... El blanco. El desagüe. Sí, es para el agua gris. Puede ser gris. Ah, pero es diferente. Sí. Este trae la boquita. Claro. Necesitamos solo esto, sin este. Ah, pero este lo tiene. Este sí lo trae. Sí, este es el que necesitamos. Ah, la parte de abajo. Solo esto. Esto no. 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 Ah, viene completo. Claro, es diferente aquí en Turquía. Sí, capaz no tengo que comprarlo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pero sí sirve eso. Sí, esto. ¿Y esto no se lo puedes sacar? Sí, pero no tengo la base. Ah, pero es como más pequeñito, claro. Claro. Al final de cuentas sí nos funciona, a pesar de que acá es distinto, porque vienen dos piezas por separado. O sea, necesitábamos solamente esta pieza y terminamos comprando todo, que obviamente debe salir más caro por esto, porque fíjate, trae todo hasta para que abra, cierre. Sí. Bueno, no necesitamos esto en realidad, pero lo podemos dejar por ahí, algún día servirá para algo. Y el tubo es lo que necesitábamos. Pagamos 135 liras, que serían 4 euros más o menos. Un poco menos, yo creo. Me parece barato. Sí, está bien. Y con esa visita al bazar culminamos nuestro día de compras, de búsqueda de repuestos y de un montón de cosas más que sucedieron en este video, el cual disfrutamos demasiado y esperamos también que ustedes lo hayan disfrutado junto a nosotros. Es el momento de dejarnos un comentario de qué les ha parecido la ciudad de Conia, si les gustaría visitarla, si al igual que a nosotros les parece interesante. Y por supuesto, al haber encontrado un salmón tan barato, la cena de hoy tiene que ser salmón. Y no cualquiera, porque lo vamos a hacer tipo cevichito. Vamos a cocinar hoy con nuestros amigos del motorhombie, ustedes los conocen. Y esa va a ser la cena. Entonces, nos devolvemos con Patagón, comemos algo rico, descansamos y mañana continuamos ruta rumbo a Capa 12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!